¡Ey! Ahora en pleno siglo XXI No veo yo problema alguno En que a ustedes les comenten Que a mierda yo soy Y no sé cómo ha pasado Con esa línea caliente Ya me he gastado Un mineral Porque me encanta oír hablar A esa latina poliviana Y el dulce acento De peruana y colombiana ¡Au! ¡Ay papito! Dime lo que llevas puesto Pero se me dio el presupuesto No me quedo un duro para tantas conexiones ¡Que te cae, Orfe! Y este me ha caído una cuanta Con la muchacha de Vodafone Que me da siete calambres En lo alto del alambre Tú lo quieres y yo si quiero Tú te pasas, yo no llego Tú no llegas, yo te espero y no termino Tú sin prisa, yo ligero Que en septiembre, yo en febrero Tú me miras, yo me muero Chiquito, chiquito, dame un respiro Mira que me tiro Mira que me tiro Mira que me tiro Chiquito, chiquito, dame un respiro 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 Chiquito, dame un respiro